Contar un poco lo que fue el 2020 me parece que no tiene sentido porque hemos sufrido algo que no pensamos nunca. El comercio prácticamente estuvo de rodillas y la verdad que avizoramos. Uno siempre cuando levanta la cortina todos los días tiene la idea de que esto puede mejorar. No vemos un horizonte todavía realmente. Nos están hablando de un supuesto cierre, de algunos sectores sí, otros no. El 2020 trabajamos muchísimo desde la Asociación de Turismo junto con las cámaras, con la Federación nuestra por las reaperturas. Nos llenaron la cabeza de protocolos y de cosas que teníamos que hacer y realmente los contagios no salían de los comercios. Cumplimos porque somos hijos del rigor y entonces cumplimos todo eso y logramos la reapertura del 100% casi de las actividades y hoy nos hablan de que nos van a cerrar de vuelta con un comercio que prácticamente ha quedado muy diezmado. Gracias a Dios no hemos tenido cierres en Torqui, pero está muy diezmado. Yo veo comercios de mucha historia y mucha trayectoria que hoy están muy flojos de mercadería por la situación económica, por la situación generalizada del país. Hay muchas fábricas que no están trabajando, están con un 20% de producción, entonces tampoco llegan a abastecer el mercado interno. La verdad que el panorama del 2020 nos queremos olvidar, pero el que viene no creo que sea mucho mejor y hay que prepararse porque esto no va a ser muy fácil, no va a ser fácil para nada. Bueno, digo, lo importante de lo que vos marcabas, esto que pese a haber estado en un año totalmente atípico, con incertidumbre del día a día, no saber qué iba a pasar, era esto del trabajo mancomunado entre las propias cámaras de comercio, que creo que en eso, a ver, no era la solución de todo, pero al menos se iba trabajando para buscarle la vuelta a ver de qué manera los comercios podían mantenerse en pie. Sí, siempre trabajamos en unión por el turismo, por querer generar atractivos y bueno, nos tocó cambiar el libreto totalmente el año pasado y trabajar en forma mancomunada y unidos para la reapertura, que gracias a Dios tuvimos unas buenas decisiones municipales, pudimos reabrir todos los rubros, pero como te decía, rubros que hoy reabrieron, igualmente no se pueden terminar de acomodar y les va a costar mucho acomodarse, y quizás hoy no, pero más adelante algunos puedan quedar en el camino, porque se ha perdido mucha mano de obra, me doy cuenta hoy que en Torquís hay gente que está buscando trabajo, que no se veía eso en otros tiempos, siempre sobraba realmente el trabajo, y hoy hay gente que anda desocupada y bueno, con gastos achicados, y eso se nota también en el comercio. Bueno, el año pasado, digamos, el gran cierre fue más que nada para el sector turístico, vos decías, dentro de todo el sistema comercial, del lado al menos de la ciudad cabecera, más o menos se mantenía en funcionamiento. Sí, sí, de este lado siempre seguimos trabajando, lo que pasa es que, claro, el turista no venía, no venía esa persona de fin de semana, o que podía llegar a hacer una inversión en algún campo o algo, y algo se notaba, pero más del lado de Sierra de la Ventana y Villa Ventana, la verdad que fue caótico, y hoy ellos abrieron con un ímpetu bárbaro, y uno va realmente y ve gente, pero no está plasmado en las cajas diarias de los comercios, y la gente está asustada, algunos por demasía, porque yo creo que los comercios, realmente todos están cumpliendo al pie de la letra los protocolos, el uso de barbijo, alcohol en gel, ahí en cualquier negocio, y no hubo grandes contagios, ni ningún problema de mayor índole en los comercios, pero la gente está asustada, la gastronomía está funcionando, con un marcado descenso de consumo, porque al haber menos lugares en los locales, y la gente con un miedo a salir a cenar o almorzar en los locales gastronómicos, con el miedo del comerciante también, después de tanto tiempo de estar cerrado, de tocar la lista, porque realmente la inflación que hay no es la que dice el gobierno, estamos arriba de un 50%, y no queremos tocar los precios, porque tenemos miedo que la gente no venga, y se pone difícil, se está poniendo difícil, yo charlo mucho con los gastronómicos de acá de la ciudad cabecera, y con la gente que está en cierre también, y la gente realmente no consume lo que necesitaría un comercio para poder, aunque sea salvaguardar los gastos, y se va a ir complicando, la temporada parece que viene buena, pero bueno, estamos siempre con el miedo hoy que nos cierren por las grandes urbes que están pasando los descontroles, que realmente a los chicos es entendible que no se los pueda tener encerrados, y le han hecho creer también que son inmunes a este virus, y medio que vamos a ligarla de rebote, ojalá no pase, pero vamos a ligarla de rebote por los grandes conglomerados de la costa, que la verdad que no están pudiendo manejar el tema, y lo que pasa que la gente también tenía muchas ansias de salir, y los chicos también, y el comerciante quiere trabajar, y la única manera que encuentra de trabajar es a veces tratando de buscarle la vuelta, pero complicándola, porque la verdad la gente se agolpa en algunos lugares, y creo que es imposible, yo cuando escuchaba los protocolos que iban a usar en Mar del Plata, y en esos lugares digo, es imposible porque no hay gente para controlar eso, es el sentido común del ciudadano que a veces falla. Ahora, en el caso particular de Torkins, han logrado reinventarse de alguna manera algunos comercios, sobre todo sobre el fin de año, noviembre, diciembre, bueno, esta posibilidad de por ahí cortar las calles, y sacar los comercios un poco a las veredas, para ver si poder generar un poco de movimiento, los mismos bancos que han sacado algunas promociones, como para que la gente también estimularla a comprar. Sí, la verdad que aplaudo la iniciativa de los comercios, me da un poco de pena que no se hayan recostado sobre la cámara, y haberse encaminado junto con nosotros, porque la verdad que esas propuestas estuvieron todos los años, y la verdad que no, estábamos en la cómoda, y no, la verdad que no queríamos hacer eso, era una locura estar abierto hasta tarde, era una locura cortar las calles, todo era una locura, y aplaudo la decisión que tomaron, ya te digo, me duele que no se haya recostado sobre la cámara la iniciativa, pero bueno, fue una iniciativa que da la pauta de que la gente quiere reinventarse y buscarle la vuelta, y si es necesario cortar las calles, como lo hablábamos el otro día, con los gastronómicos, y bueno, habrá que hacerlo, y bueno, darle un poco de otro tinte a que la gente salga sin miedo, igualmente yo siempre digo que acá no nos va a pasar eso, ahora, salir a caminar a una peatonal en el Mar del Plata, no va a ser lo mismo que salir a caminar acá en Torquí, con cuánta gente nos podemos cruzar, pero bueno, para crear ese mito de que nos podemos contagiar y abrir las calles, es espectacular, con los gastronómicos ahí estábamos con unas iniciativas, a ver si podíamos hacer espectáculos al aire libre, para que la gente salga y se distraiga, y este paseo comercial, ya te digo, lo aplaudo, porque fue una decisión del mismo comerciante, que quiere tratar de darle un poco de vida a su negocio. Bueno, y cómo visorás en este mano a mano que tenés con los comerciantes, digamos, estamos iniciando la temporada estival, estamos en los primeros días del mes de enero, hay mucha expectativa, es verdad lo que nos marcabas, a nivel nacional se está hablando que algunos posiblemente se puede ya implementar el toque de queda, que eso de alguna manera también restringiría, por ahí, la apertura de unos comercios, la posibilidad sobre todo de los comercios nocturnos. Yo veo muy difícil que se pueda generar ese famoso toque de queda que se está hablando, porque la gente no se va a volver a encerrar, porque realmente muchos comercios la han pasado muy mal y la están pasando mal, y quieren tratar de volver a recuperar algo de todo lo que perdieron, y va a ser muy difícil que a la gente la encierren nuevamente, eso encierren por decirlo, ¿no?, como se está nombrando. Yo creo que el comerciante quiere trabajar, la gente quiere andar, queremos volver a que esto sea una vida normal, sabemos que no tenemos que cuidar, sabemos que el virus existe, pero tampoco nos podemos encerrar y destruir la economía como se destruyó, porque la verdad que la economía se destruyó, y no hay medidas claras, vos decías, los bancos sí, han dado una bastante buena iniciativa con financiaciones, pero todas esas cosas que no pagamos, todas esas tarjetas que se financian, todo eso en algún momento va a haber que pagarlo, no podemos seguir diciéndole a la gente que esto es gratis, que vamos a hacer aquello gratis, que esto es la promoción, no, en algún momento, lo gratis alguien lo paga, y lo está pagando el contribuyente, lo estamos viendo con los jubilados, con este recorte que hubo, la verdad que no podemos dejar de decir que no vemos un rumbo económico, porque decirlo sería una mentira, no vemos un rumbo económico, y tenemos que tratar de salvar nuestros capitales, porque si no esto, no vamos a llegar a mediados de año, no vamos a necesitar el cierre, el toque de queda, porque vamos a tener que cerrar los negocios, porque yo como te comentaba fuera de cámara, los impuestos siguieron viniendo, los impuestos municipales, provinciales, nacionales, todo sigue viniendo, y eso hay que pagarlo, y en algún momento lo vamos a tener que pagar, porque no podemos dejarlo librado a que va a ser gratis o que lo vamos a subsidiar, en algún momento si no lo pago yo, lo vas a terminar pagando vos lo mío, entonces no es así, tenemos que tratar de dejar que la gente trabaje, generar un trabajo, que es la deuda que tiene la clase política hoy, en todos los estamentos, porque llevamos casi 30 años de democracia, yo lo veo, cuando pasan estas situaciones, que fue, ya te digo, se detuvo el mundo, ahí uno se da cuenta, que tenemos 30 años de democracia, y en Torquís no hemos traído una sola empresa, para que genere trabajo, y se paró la rueda, y se paró por completo, porque seguimos viviendo el campo, Interpac gracias a Dios siguió trabajando, pero se nos limitó, nos pensamos que solamente podíamos venir del turismo, y en Sierra de la Ventana no teníamos ni una mini empresa, o que generara algo, para que la gente pudiera seguir desarrollando su actividad, o sea, hay una deuda importante de la política, 30 años de democracia, y no se ha podido generar fuente de trabajo en el pueblo, y en el distrito, más allá de que uno tendría que mirar el país, pero uno siempre mira el pago chico, y bueno, realmente la deuda política está, se notó mucho que el municipio no podía llegar a pagar sus cuentas, con los proveedores, entonces eso también diezmó mucho a los comercios, y muchos comercios se dieron cuenta que no era solamente venderle al municipio, que había que reinventarse y tratar de generar otras cosas, por eso te digo, esto que nos pasó de la pandemia a nivel mundial, trajo cambio de cabeza en varias cosas, y nos tuvimos que dar cuenta de las cosas buenas y las cosas malas, entonces yo creo que esto es una enseñanza, y tenemos que tomarla para poder salir al frente, porque el que no se dio cuenta de lo que pasó, no va a sacar la cabeza del agua. Hoy por hoy, ¿en qué están trabajando las cámaras? Sabiendo también que ustedes están en permanente contacto con la gente del Ejecutivo Municipal, en esto de ir pensando en el día a día, y también proyectándose un poco con objetivos a corto y mediano plazo. A nivel municipal, estábamos trabajando en la creación del sendero del Monte Calvario, que ya está hecho, lo que pasa es que siempre que volvemos a lo que es municipal y del Estado, los recursos hoy de la pandemia, está todo acotado, desde la Cámara hicimos lo que pudimos, y ahora estamos esperando la cartelería, que tiene que venir de parte del municipio, ya está el compromiso del Secretario de Turismo, está delimitado, tratar de vender nuestro lugar, como siempre intentamos, pero en este momento, como te decía yo, de lo malo sacar lo bueno, y lo bueno es que nosotros somos un lugar muy abierto, con mucho espacio libre, entonces podemos captar a esa gente, que va a venir, que ya la vemos que anda por el Calvario, que anda por los distintos puntos serranos, entonces, tratar de trabajar en ese sentido, porque otra cosa no le vemos como futuro, y tratar de mejorar nuestro distrito, que la verdad que con esto de la pandemia está bastante abandonado, fueron 7, 8 meses que estuvimos encerrados, yo creo que como la gente en ese momento se dedicó a acomodar la casa, a pintarla, porque no podía hacer otra cosa que estar ahí, yo creo que falló el municipio en ese sentido, porque tendríamos que haber dejado el pueblo de primera, el pueblo, el distrito por completo, y siempre está el tema, no hay recursos, no hay recursos, y bueno, con ese tema no hay recursos, nos encontró la temporada, que me planteaba la otra vez gente, que dice, no, que están los pastos altos, y sí, pero no hay recursos, pero bueno, de algún lado tendrían que haber salido los recursos, y en 7, 8 meses que estuvimos medianamente encerrados, tratar de haber generado la mano de obra suficiente, como para que el pueblo estuviera mejor presentado, porque la verdad que la gente estaba desesperada por venir a nuestro lugar, y cuando venían y se encontraban con que no estaba como ellos pensaban, y bueno, no había respuesta, simplemente decirle que no había recursos, y yo creo que hay una falencia municipal, que se puede corregir, porque la verdad que esas cosas se pueden corregir, y nosotros siempre estamos para apoyar.